¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos un viernes más a mi canal! Sé que he estado súper desaparecida y lo siento muchísimo, pero es que entre bodas, viajes, tararí, tarará, no he tenido tiempo de grabar y como ya sabéis yo solamente puedo grabar los fines de semana, así que ha sido un poco difícil. Además, como ya os dije en Facebook el otro día, había grabado dos vídeos pero quedaron penosos y dije que no los iba a subir. Hoy estaba practicando el maquillaje para la boda de mi amiga Millie, que es este fin de semana. O sea, os estoy grabando el fin de semana anterior, pero lo estoy subiendo este fin de semana. O sea, este fin de semana mi amiga Millie se casa y hoy estoy practicando el maquillaje y el peinado y he decidido por qué no voy a grabaros el peinado. Es un peinado súper sencillo, pero que queda muy bonito para bodas, para ocasiones especiales. Es este que tenéis aquí, es un peinado así como helénico, por así decirlo. Si os gusta el vídeo, por favor no os olvidéis de darle al like y para no perderos ninguno de mis vídeos, acordaros de darle a suscribir al botoncito rojo de abajo de este vídeo. Así que sin más dilación, vamos a pasar al tutorial de este sencillo peinado. Vamos a empezar peinando nuestro cabello y seguidamente cogiendo la sección del medio y peinándola hacia atrás para que nos quede la sección del medio bien peinadita. Y lo que vamos a hacer para poderlo asegurar y que no se nos mueva es sujetarlo con dos horquillas, como vais a ver ahora mismo. Ahora vamos a coger la decoración que vais a poner en vuestro pelo. En este caso yo estoy utilizando esta diadema que compré en Ebay, pero podéis utilizar un lazo o lo que queráis. Una vez la diadema está colocada en la posición deseada, vamos a quitar las horquillas que hemos puesto al principio para dejar esa parte del pelo sin horquillas. Lo siguiente que vamos a hacer es coger mechones de pelo y los vamos a enrollar en nuestra diadema, como podéis ver aquí. Desafortunadamente esta diadema no era la más fácil de trabajar porque se quedaba el pelo enganchado, como podéis ver aquí. Así que tuve que improvisar un poco y empezar a enrollar el pelo en mechones mucho más gruesos de lo que se debería hacer. Pero bueno, si vosotros tenéis una diadema que sea muchísimo mejor, que no se te queden los pelos enganchados, ir con mechones pequeñitos porque es muchísimo más fácil de manejar. Una vez ya tenemos todos los mechones enrollados en la diadema, lo que vamos a utilizar son horquillas para asegurarlo y que no se nos mueva. Podéis poner tantas horquillas como queráis, podéis ver como aquí mover el cabello para cubrir las partes que queráis que estén cubiertas o hacerlo más pequeño, como vosotros queráis. Ahora es el momento en el que vosotros vais a jugar con vuestro peinado y lo vais a hacer vuestro, por así decirlo, poniendo todas las horquillas que necesitéis y moviéndolo como deseéis. Como podéis ver, es un peinado muy sencillo y a la vez muy elegante. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejadme un comentario abajo y nos vemos el siguiente viernes. ¡Mua!